Es noticia en todo el mundo la visita de Benjamín Netanyahu, el premier israelí a Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos estuvo en el Capitolio, ayer estuvo ante los representantes del pueblo estadounidense que lo invitaron a participar de una audiencia ahí con un saldo contradictorio. Por un lado fue ovacionado, ovacionado por sobre todo los legisladores republicanos y por otro lado muy criticado por quienes en la puerta se manifestaron, sobre todo judíos, en contra de la masacre en la franja de Gaza. Claro, es algo que empieza a crecer la protesta a nivel mundial contra lo que están haciendo las fuerzas de defensa israelíes en Gaza como retaliación del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre. Que puso tan en evidencia la barbarie del terrorismo, del terrorismo en este caso anti israelí, que durante varios meses por el impacto que generó, repito, aquella barbarie, aquel momento espantoso que se vivió en Israel. Israel, bueno, puso como entre paréntesis o puso un manto de piedad sobre eso que estaba haciendo Israel como respuesta. Pero a medida que pasan los meses y a medida que se sostiene lo que en franja de Gaza se convirtió en una verdadera limpieza étnica de palestinos, bueno, empiezan a alzarse las voces en contra. Entonces se alzaron voces en contra en el propio Capitolio contra Benjamín Netanyahu, el premier ultraderechista de Israel. Se alzan voces críticas incluso en lugares como Italia, donde gobierna una Georgia Meloni que durante estos meses venía apoyando todo el tiempo la posición israelí, pero que ahora empieza a expresar preocupación respecto de la situación humanitaria en Gaza, donde ya fueron asesinadas más de 40.000 personas, la mayoría mujeres y niños, en búsqueda de, obviamente, los cabecillas que planearon ese atentado sangriento del 7 de octubre en Israel. Claro, esa cúpula de Hamas que buscan supuestamente en Gaza no la encuentran nunca y el propio ejército israelí ha sacado manifestaciones, yo se los conté la semana pasada y la anterior, respecto de esa búsqueda diciendo nunca vamos a acabar con Hamas, con esta incursión en Gaza, porque Hamas es un sentimiento en esta población y es un sentimiento que está arraigado aun cuando matemos a los cabecillas. Bueno, que Netanyahu sea ovacionado en el Senado por los republicanos no es noticia, era obvio, era obvio y viene siendo así. Noticia son los 200 detenidos que hubo ayer en la protesta afuera del Capitolio, que como digo, eran en su mayoría judíos, que llevaban remeras rojas que decían, no en mi nombre, remeras rojas por la sangre que Netanyahu está volcando en Gaza. Incluso mientras lo aplaudían los republicanos, mientras lo aplaudía un sector del pueblo estadounidense representado ahí por esos legisladores, afuera había una protesta inédita, que repito, para mí es la principal noticia que se está viendo en el mundo por estas horas. Una de las manifestantes que había sido convocada por The Jewish Voice for Peace, la voz judía por la paz en Estados Unidos, contaba, mientras arrestaban a sus dos hijas, una neoyorquina llamada Jane Hirschman, contaba Yo soy hija de sobrevivientes del holocausto y sé cómo se ve un holocausto. Y claro, uno mira las imágenes de Franja de Gaza y es imposible no volver al gueto de Varsovia, no volver a los campos de exterminio, no volver a los campos de concentración. Y a esta señora, Jane Hirschman, a quien le acababan de tener a sus dos hijas, no le temblaba el pulso para decir, cuando nosotros decíamos nunca más, queríamos decir nunca más para nadie. Claro, los derechos humanos que se consagraron, como recordaba yo este lunes pasado, después de toda la polémica por el discurso del presidente de la AMIA, que francamente quiero dejar atrás, los derechos humanos fueron pensados justamente para el enemigo, para todos los humanos. No puede soslayarse el derecho a la vida o el derecho a que no caigan bombas sobre la cabeza de niños, a que ese niño no pertenezca a un pueblo que tiene entre sus integrantes también a unos malnacidos como los de jamás. No se puede condicionar una cosa a la otra. Esos niños no tienen por qué ser exterminados como están siendo exterminados. Por eso digo que son noticia los 200 detenidos en el capítulo, porque eran un montón manifestándose ayer. Y son un montón también manifestándose hoy en la puerta en Italia, del lugar donde van a recibir al presidente de Israel, donde Giorgia Meloni, que como digo venía acompañando a Netanyahu en su cruzada asesina de palestinos, bueno, que vaya a haber esa manifestación, que haya habido esa manifestación en Italia también es una noticia. Noticia es Yuval Harari con su discurso sobre la estrechez de mente. Yuval Harari, lo comentamos con Rey en el pase ante ayer, pero creo que lo habían puesto a la mañana también. Lo dicen en hebreo, entonces hay que traducirlo encima y es medio incómodo de poner en radio, pero él hizo un discurso sobre la estrechez de mente. Dice que se suele considerar que Israel es un lugar demasiado estrecho entre el río y el mar, pero que en realidad en ese territorio estrecho caben los dos pueblos. En donde no caben es en las mentes estrechas, decía este historiador recontra afamado y muy reconocido a nivel mundial. Él que hizo un lío una vez en Davos cuando lo invitaron y que, bueno, es autor de libros muy citados, muy de referencia. Claro, lo de Harari también es noticia, porque se dice en un estadio en Israel, en plena guerra, y es ovacionado Harari al lanzar ese mensaje por la paz. Noticia es también una fábrica en Edimburgo, en Escocia, donde las protestas bloquearon la producción porque esa fábrica produce sistemas de mira láser para la Lockheed Martin, que es una de las empresas que vende aviones a Israel para que perpetre este genocidio en Gaza. Entonces, cuando el gobierno de Netanyahu encarga 75 aviones F-35 para la entrega justamente a la Fuerza de Defensa israelíes, ¿qué hay? Hay una protesta que interrumpe esa producción y que dice basta, loco, basta. Aun cuando Inglaterra siempre le proveyó armas y también usó las propias en distintos lugares del mundo, bueno, nosotros no lo bancamos más. Eso también es una noticia. Y claro, son despertares de gente que de repente no tolera más la extorsión. Gente que abre los ojos a un genocidio que se está llevando adelante cada día y del que algunos se hacen los boludos, las boludas, y otros directamente tienen miedo de hablar. Tienen miedo de hablar porque te acusan, si decís esto, o de antisemita o de terrorista. Bueno, son despertares para mí, que cada uno va siendo a su turno, a su manera. A mí antisemita no me pueden decir porque soy judío y terrorista ya me dijeron. Así que, ahí está. Esto es lo que pienso.